Bienvenidos al taller de avanzación de los medios digitales a las mejores prácticas de la cine. ¿Por qué? Pues porque imaginaos este año de COVID que tenemos que hacer un montón de videotutoriales y además dejar constancia de que la cine presencial la estamos haciendo como debemos hacerla y que se está haciendo, ¿no? Eso todos los años debemos hacerlo, pero este año es con especial hincapié en los medios digitales. He empezado a multiplicar rápidamente. 10 artistas por comunidad autónoma, 10 o 12 comunidades autónomas, así a grueso modo. ¿Cuántos colegios por comunidad autónoma? ¿Cuántos niños por colegio? ¿Cuántos grupos? ¿Cuántas sesiones? ¿Cuántos vídeos nos pueden salir? ¿800? ¿1.200? ¿1.500 vídeos cada uno de 5 o de 6 minutos solo en videotutoriales? Es una locura. Entonces, para no saturar los ordenadores de la cine que van a recibir todo eso, para que pueda llegar allí, y no se quede a medio camino, a medio descarga o a medio subida. Para que cuando lo vaya a reproducir, el ordenador no te diga, falta el poder y no sé qué, y te hablen a la mía y tú digas, ¿eh? Bien, para solucionar todos esos problemas, más que solucionarlos, que no nos pillen por sorpresa, hemos preparado este taller, ¿vale? Entonces, vosotros me vais a decir, ¿qué tal veis esta imagen? Más allá de la subjetividad, si nos gustan los lagartos, o los elefantes, o qué, ¿vale? ¿Qué tal la ley? ¿Desde allí, desde vuestra posición? ¿Bien? Muy bien, ¿no? Un buen proyector, veis bien los colores, está enfocado, lo que tiene que ser enfocado y desfocado, lo que hemos desfocado. ¿Y esta imagen? ¿También? Bien. Vale, bien, igual, ¿no? Sí, sí. Vale, ¿y esta? Más real, más real. Bien. No, voy de la cantidad. Tú dime, tú dime. Bueno, yo solo quiero que no os esforcéis mucho en sacarme diferencias. A bote pronto. Bien, hay más níquida la imagen que queremos tener. ¿Esta más níquida que esta? Bueno, podemos discutirlo. ¿Y esta? Es la cidad. Vale. Sí. Es la misma imagen cuatro veces, ¿no? Vale, sí. Realmente, si os pido que no hagáis mucho esfuerzo visual, es la misma imagen cuatro veces, ¿no? Sí, sí. Vale, pues no, no es la misma imagen cuatro veces. ¿Y esta? No, esa ya sé que es borrosa. ¡Ah! 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 Vale. Sí, poco, mucho. Mucho borrosa, espiselada y fea y mala. Vale. ¿Por qué? Porque hemos bajado mucho, muchísimo la resolución. Bueno, pero este error lo sabemos reconocer cuando vemos más la imagen. Pero ¿y cuando la vemos así de bien? ¿Nosotros percibimos que hay algo que estemos haciendo mal aquí? No. No. Vale. ¿Y si nos fijamos en el peso de la imagen? Bueno, es que ya hemos estado jugando otro radio con eso. Claro. Es que es una barbaridad. Es una barbaridad. Esa. El link de la cuota de un correo de Gmail, ¿vale? Son 45 megas. Si queremos enviar esta imagen, nos va a decir, oye, Majo, súbelo a un servicio, dais, lo que tú quieras, pero a mí no me molestes para tantos megas para una imagen. No la vamos a poder enviar directamente al cine. Va a tener que pasar por un tercero. Muy probablemente deais que es el que te sugieres. ¿Vale? Entonces, poned que cada artista manda una imagen de este peso, cinco imágenes por sesión. Por todos los artistas, por todos los colegios, por todas las sesiones. Saturamos. Saturamos muchísimo. Pero no solo saturamos. Es que tenemos un límite de capacidad físico. Empezamos a poner discos duros de aquí hasta que llegamos al techo, y cuando ya no hay más espacio en las oficinas de la CIMES, el siguiente artista que quiere mandar más fotos, no puede. Se va a encontrar con que no caben, literalmente. Yo estoy exagerando aquí mucho, ¿vale? Nunca vamos a llegar a estos extremos. Pero, esto, os remunciona al absurdo para que no entendamos, esto es lo que pasa cuando no controlamos, no somos conscientes de qué está sucediendo detrás de, digamos, debajo del capó de nuestra cámara de fotos, de nuestro móvil, ¿vale? Y esto es lo que está sucediendo, que de repente los móviles, las cámaras son tan potentes, tienen tantos megamíceres, que excedemos muchísimo el límite de lo que el ser humano llega a recibir como una buena foto. Como una foto que tiene información de la acción que está sucediendo en la sesión, de cómo de quién esta pinadita tiene dañita, de cuántos niños hay, ¿vale? Entonces, aquí tengo menos de la mitad del peso y seguimos viéndola bien. Pero digo más, aquí tenemos 70 veces casi menos de peso y lo estamos viendo bien. Y ahora, un efecto un poco azul. Esta imagen, que casi pesa 2 megas, la vemos un poquito peor que esta que pesa medio megas. ¿Por qué? Por el proyector. Cuando coincide la resolución de mi mágico con la resolución nativa del proyector, no es la que nos vende, no es la que me llama, nos dice... No, realmente tienen mucha menos. Porque son medios muy caros. Y aquí os digo lo que es la realidad de los colegios. El sistema educativo español no invierte en proyectores de cine, invierte en proyectores para proyectar textos, presentaciones y para requisitas. ¿Por qué? Porque esos proyectores pesan al cual mayor, 150, 200, 300... Bueno, no sé David, tú me dices también si me equivoco, ¿no? Pero que no van a ser un proyector de 10.000 euros, ni de 15.000, ¿vale? Entonces... Y perdona, en algunos auditorios y teatros tienen también, perdón, mierdas de... Exactamente, sí. O sea, para lo que deberían tener es que tiene esto, ¿no? Sí, sí, sí. Este ya es bastante más moderno que el que he usado arriba, ¿vale? Y aún así, como tiene la misma resolución nativa, digamos que si esto yo lo llevo un poco en resanero que es... Si yo soy así de malo, la imagen que le voy a dar para que proyecte tiene que ser igual de mala que yo, ¿vale? Y cuando los dos nos juntamos en igual de la calidad, la bajamos hasta que somos igual de malos, igual de poca calidad... Nos entendemos mejor. Nos entendemos mejor. Justo, claro. Yo creo que se llama resolución nativa a la que... A la real, a la verdadera, a la de dentro. A la de cada proyector. Sí. A la de cada proyector. La resolución del proyector que te venden es la del archivo que es capaz de reproducir, ¿vale? Tú puedes meterle un archivo con mucha resolución, pero la que va a salir de ahí nativamente es mucho menor. Porque la pantallita que hay desde atrás del espejo que está iluminando, ¿vale? Para que después salga. Es una pantallita así. ¿Vale? Por eso los televisores que a veces son más grandes, porque realmente es más fácil meter toda esa calidad en la superficie de él. ¿Vale? Va. Entonces, con esto que os quiero decir, que tenemos que acercarnos a la necesidad de nuestro destinatario. Cuando compartimos media audiovisual. De esto va alcanzando. ¿De acuerdo? Cuando enviamos fotos con medio mega, si nuestro límite por correo son 45 megas, podemos enviar 90 fotos. 90 fotos frente a ninguna. Porque esto ya se pasa de mucho. Pero os digo más. De estas podemos enviar una y la siguiente ya nos hay que ver. ¿De acuerdo? Y nosotros, desde vuestra postura, perdón, desde vuestra distancia, desde vuestra posición, ¿vale? Y el medio que estamos utilizando y el soporte que tenemos, la combinación de todo esto, hace que veamos igual de bien esto, a fin de cuentas, que esto, media mega que es 70 megas, ¿vale? Entonces, vamos a aprender, esto es más resumido, qué parámetros técnicos influyen en todo esto. Y después, en la última parte de la charla, de forma práctica, cómo hacer este último paso antes de enviar cualquier cosa. Ya sea a la FIME, ya sea a nosotros mismos, para otro ordenador que tenemos en otro celular. ¿Sí? Dime. Creo que llevas la mascarilla puesta antes. ¡Ah! Perdón. Perdón, sí, que se le ha ocurriendo antes. Gracias. No estaba, porque sentí por lo mejor ya. Perdóname. Te estoy viendo. No, no. Te estás sintiendo. Te estoy viendo. Es la versión australiana de... Vale. Entonces, esto, la explicación de esto es que, si nosotros, del mundo virtual digital, traducimos a un mundo físico, como el de la impresión, toda esta cantidad de información, los 70 megas, me ocupan todo esto. Con esos 70 megas, yo puedo cubrir un edificio de 12 metros. Por eso, en Gran Vía, vemos fotos que están tomadas con el iPhone, leches, y ocupan todo el edificio. Porque realmente tienen toda esa calidad. Es real. ¿Vale? Lo que pasa es que para el cine, nosotros mismos realmente, no necesitamos todo eso. Ni somos capaces de manejarlo ni de gestionarlo. ¿De acuerdo? Entonces, para esta presentación, aquí, ahora, en este momento, en estas condiciones, estamos teniendo la necesidad de tener una imagen de peso entre esta y esta. ¿Vale? Esto ya es el nivel Jurassic Park, y esto es el nivel de Avatar del Messenger del año 2000. ¿Vale? Pero para aquí, para hoy, con entre 2 megas y medio megas, nos va a que chutar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues tenemos distintos formatos. ¿Vale? Hay muchísimos, pero yo os voy a dar solo los claves. Sota, caballo y rey, y el que acompaña al rey, que, bueno, si queremos, lo llamamos Sancho Paz. ¿Vale? Están todos estos formatos, pero nos tenemos que centrar el JPG en el BIF, en el PNG, en el TIF. ¿Vale? Tenemos esta imagen. No sabemos en qué formato está. No sabemos cuánto pesa. Ni qué resolución tiene, ni qué dimensiones. No sabemos nada de ella. La vemos bien. La vemos tremendamente bien. No sé qué nada con las lagartas. De repente, la guarda el JPG. ¿Y qué ha pasado? El JPG es un formato que comprime la imagen, y que la comprime de cierta manera. La comprime sin atender a la calidad de la imagen. La comprime comprimiéndola. Él no se va a preocupar por si es de mejor calidad o de peor calidad. Por lo tanto, es una compresión con pérdida. Vemos dónde está esa pérdida de calidad, ¿no? De repente, en vez de tener a mi disposición 30 millones de colores, tenemos 3.000 colores. Y si fuésemos un pintor, tengo una paleta con todas esas muestras de color para ir pintando. Si de repente reduzco la paleta a solo 3 o 4 colores, haciendo la comparación, lo que soy capaz de pintar es esto, no esto, ¿vale? Por lo tanto, esto, la desventaja que tiene es la pérdida de calidad. Pero la ventaja que tiene es que el peso va a ser muy, muy, muy bajo en comparación con otros formatos. Por lo tanto, su uso va a ser eminentemente digital y no contempla la posibilidad de ser un formato con animación, ¿vale? No imprimáis JPG, por favor. Eso es de, precisamente, no entender lo que está sucediendo en el caso de todo este proceso. Por eso, cuando imprimimos un JPG, no sale más bien que cuando imprimimos, mágicamente, otro tipo de formato que dice Ah, no, no, es que sale mejor el PDF. ¿Sale mejor esto? Porque esto, este JPG, tiene pérdida de calidad, siempre, siempre. Vale. El GIF. El GIF tiene trupe. ¿Por qué? Porque el GIF se usa para animaciones. Pero estamos hablando de imagen, ¿eh? Todavía no hemos saltado vídeo. Entonces, hablando de imagen, este formato contemple las secuencias de imágenes, ¿vale? Y ahora está muy de moda porque, de repente, abro WhatsApp y mando un GIF. Y salgo, por bailando, y se repite. Y un loop, ¿no? Esto, que es peor calidad que el JPG, porque normalmente lo usamos en dispositivos móviles, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos que cargue rápido, que se nos descargue rápido, y que llegue a la otra persona y que se descargue a la otra persona rápido. Tengamos la cargación del mercado. Entonces, deducimos mucho, mucho, mucho. Si antes, hemos perdido calidad, pero bueno, si vemos que hay degradados, ¿vale? Y vemos los bordes de las cosas con nitidez. Aquí, digamos que los bordes se acentúan, pero los degradados los hemos perdido. Y directamente, donde aquí debería haber varias gamas de grises, vemos una mancha enorme del mismo color. Porque él dice, venga, no me voy a rayar. Necesito aligerar, porque son varias imágenes, no solo una. En el mismo tamaño, más o menos. Entonces, ¿dónde lo voy a hablar? Donde los tonos se parezcan mucho, y en vez de hacerte saltos de un tono a otro y formar un degradado, ¡pum!, te manchas todo del mismo color, ¿vale? Entonces, su uso, si tiene compresión y tiene pérdida, su uso va a ser eminentemente digital otra vez. El peso va a ser, curiosamente, mayor que el del JPC, pero recordad, simplemente es porque tiene más imágenes. Son varias imágenes para conseguir la animación. Y está animado, ¿vale? El PNC, ¿lo conocemos? ¿No lo conocemos? Algunos sí, otros no. Vale, es un poco desconocido, pero es muy buen comodín. ¿Por qué? Porque nos va a servir tanto para digital, como para impresión. Y también, tiene una ventaja muy importante. Y es que comprime, pero no tiene pérdida. Él empieza a comprimir, ¿vale? Y cuando detecta que empieza la imagen a perder pérdida, para. Entonces no tiene pérdida. Él comprime para el punto en el que dice, ¿vale? A partir de aquí, como yo sigo comprimiendo, la cosa se va a poner frear. Él para. Por lo tanto, el peso va a ser mayor que el JPC. La calidad también va a ser mucho mayor. Realmente, no hay pérdida de calidad. No vamos a apreciar entre el original y este formato, sea cual sea el original, una pérdida de calidad. Quizá no te salga, quizá si eres profesional, fotógrafo o lo que sea. Pero al ojo del usuario medio no se nota nada. Y tiene una tercera ventaja muy importante. ¿Qué diferencia hay entre esta imagen y esta? ¿Qué diferencia hay entre esta imagen y esta? En el fondo, yo soy capaz en los PNF de guardar información de transparencia. ¿Para qué? Para que si tengo un logo que es redondo, no me salgan esos bordes blancos y se convierta de repente en una imagen cuadrada. No, no, yo quiero que se mantenga la forma redonda de ese logo, ¿no? Por lo tanto, como todas las imágenes digitales van a ser siempre de algún factor rectangular, cuadrado, más apaisado, más vertical, pero siempre atendiendo a un alto y un alto, ¿vale? Para formas que no son rectangulares necesito algún tipo de transparencia, ¿no? Para tener este recorte necesito que todo esto, hasta la papada del lagartito y la cabeza, sea transparente, ¿vale? Si no, no se vería el fondo negro de mi presentación. Si yo aquí pongo otro color, pues aquí se ve otro color, se ve el fondo, ¿vale? Entonces, solo al grabar, al guardar, no, vale. Quitar el fondo es un proceso de edición de imagen, ¿vale? Se puede hacer con varios programas, pero lo que quiero que entiendas de aquí es que a la hora de guardarlo, si lo guardas en jpg, va a salir blanco. Toda esa forma, ¿vale? ¿De acuerdo? No tiene animación, ¿vale? Y esto, a mí no me va a parecer mal si lo imprimís. Hay un formato mejor para impresión, pero si lo imprimís ya lo estáis haciendo mejor que imprimir en jpg. Entonces ya estamos haciendo las cosas mucho mejor. Su uso realmente es digital para cuando queremos una imagen digital de calidad, ¿vale? Y el último formato es el tip, este ya es bastante más desconocido. También te guarda información de transparencia, es como el png, y no comprime la imagen a menos que nosotros se lo digamos explícitamente. ¿De acuerdo? A la hora de guardar un tip, no está la opción de ir al cumplimiento, pero si no se lo decimos, no va a cumplir. Por lo tanto tiene toda la calidad que tiene nuestra cámara. ¿De acuerdo? Vale. Por lo tanto el peso va a ser alto, y si el peso va a ser alto se desaconseja absolutamente para medios digitales. Porque va a tardar mucho en cargar y es posible que algún dispositivo ni siquiera lo lean. Por lo tanto su uso va a ser para impresión. ¿Vale? ¿Entonces? ¿Qué nos queda? No nos trae ningún formato más. Esos son sota caballo y rey y acompañante. ¿Vale? ¿Cómo decidimos entre 1 y 4? Pues les tenemos que hacer una serie de preguntas. Y si no somos capaces de responder nosotros mismos a esas preguntas, ¿a quién se las hacemos? Al destinatario. De esa imagen, ¿eh? Cuando es la firme, la firme. Cuando es el cole, el cole. Cuando es florito, florito, cuando es la meganita. Y que nos diga, la quiero para poner en la pared así de grande. Y no se puede interpretar. Vale. Vale, hay que imprimirla. Vale, hay que darle bastante resolución porque hay que imprimirla y el tamaño va a ser grande. Entonces, vamos a elegir un formato y no otro. Que nos dice, necesitamos las míticas 5 o 6 imágenes para las sesiones, para la visibilidad. Vale. Pues, si se van a poner el drag de la firme, eso implica que el soporte es digital. Que el medio es internet. Y que por lo tanto, tiene que caer rápido. El peso tiene que ser bajo. Y el tamaño no va a ser muy grande. Vale. Entonces, respondiendo a si es digital o si es impreso. Si conocemos qué medidas va a tener. Si necesita estar en internet o simplemente lo vamos a proyectar, o ver en la pantalla, o ver en el móvil. O si debe estar animado, elegiremos un formato u otro. Vale. Después, eso en cuanto a la elección del formato. Y ahora. A la hora de obtener menos de la realidad. A la hora de grabar. De hacer fotos. De poner un micro y tener una conversación. Vale. Vamos a intentar obtenerlo, sea cual sea el formato, a la mayor calidad posible. Vale. No vamos a hacer la burrada de grabar algo. Nos toca, si es que de repente tenemos un equipo que nos lo permite. Porque es que, eso ya es pasarse mucho. Pero, si nuestro móvil, siendo modesto, nuestra cámara, nos deja elegir entre alta, media o baja. A la hora de obtener estos medios, alta, siempre alta. Y os digo por qué. Poneos que de repente, hacéis una foto preciosa. Tan bonita, que os la piden en septiembre para ponerla en el blog. Vale. Y vosotras, vosotros, y vosotras decidís. Vale. La foto, la he hecho pensando ya anticipándome, pensando que es tan bonita que la van a publicar en el blog, ¿no? Pero que os voy a ir a este tema. Y después, al mes siguiente dicen, es que ha triunfado, es que la foto ha triunfado. La queremos imprimir, la queremos colgar en el cole, en el hall, así. Y vosotras, pero si yo la saqué así, ¿cómo puedo coger y inventarme los píxeles? ¿Cómo es, tío? No, no puede. Lo que tendríamos que haber hecho sería, obtener un medio original de la mejor calidad que podamos, guardarlo, no tocarlo, y con este taller y con lo que vamos a aprender, adaptarlo a las necesidades del destinatario. Que es para el blog, lo reducimos y lo convertimos a un blog. Que después no lo tienen para imprimir, ya tenemos la posibilidad también de adaptarlo a otro formato de mayor calidad, de cualquier tamaño. Y así vamos a adaptarlo, ¿vale? Conservando lo original de buena calidad y sacando adaptaciones en función de quién me lo pide y para qué lo pide. Y después, último apunte sobre el general, los generales de taller, es que solo vamos a hacer esta operación de redimensionar, adaptar, comprimir, ¿vale? Y darle el formato que tenemos que dar, cuando tengamos muy claro que eso ya está editado, ya está corregido. Si tengo que quitarle los ojos rojos, ya se los he editado. Si tengo que poner un texto, ya se los he puesto, ¿vale? Todas las modificaciones que tengamos que hacer sobre el final, ya lo hemos hecho. Ya está el trabajo cerrado y terminado. Ahí sí. Ahí. Nos la pide Fulanito y nos la pide para X trabajo y pues convertimos, redimensionamos y tal, ¿vale? Si eso lo hacemos a mitad de proceso, nos estamos poniendo un cuello de botella. ¿Por qué? Porque si después tenemos que volver a editar algo porque se nos va a olvidar. ¡Ay! La fecha. Tenía que haber puesto la fecha. O tenía que haber puesto que era en el salón de actos. Leche, pero aquí la ha reducido. ¡Uy! Se acababa el texto feísimo. Porque se va a pisilar porque ya lo reduce y entonces... ¡Uy! ¡Qué desastre! No. Eso, cuando ya lo tenemos cerrado y editado y perfectamente definido, ahí sí. Ahí. Reducimos, convertimos, comprimimos o no comprimimos, ¿vale? El último paso, antes del diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, caso caso. Nos piden una foto de sesiones para la web de la ciudad. ¿Qué formato elegimos? ¿Para la web? Sí. ¿JPC? Sí. Ah. Sí. Efectivamente. JPC. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no es el peor, el JPC. No es el peor. Es la peor. Es la peor. ¿Depende para qué? Es la de menos peso. Es la de menos peso. Es la de menos peso. No la vamos a imprimir. Es la peor que a imprimir. Claro. Pero, para la web, es la que mejor nos viene. ¿Por qué? Porque nosotros, la web la vemos en una pantalla de ordenador que como muy grande es así y la vemos aquí, ¿vale? y la foto dentro de esa pantalla, a menos que la pongamos a pantalla en beta, va a ser así. Entonces, ¿a este tamaño? ¿Para qué tenemos un pedazo de imagen o un formato de impresión? Nos vale un peso de medio mega, una resolución media o pequeña, ¿vale? Y conseguimos enviar muchas imágenes de confort. Vale. Bueno, de repente ponemos aquí el móvil con un trípode y hacemos una cámara rápida, un timelapse de toda la actividad que hemos hecho porque queda súper gracioso. O bueno, un vídeo, el que sea. Pero, digamos que, olvidados de todo lo que sabéis de vídeo y tal, hemos hablado lo que hemos hablado. Hemos hablado solo de imagen. ¿Qué formato cogemos si nos piden, si nos piden que compartamos para la web de la firme ese vídeo graciosete que hemos hecho? GIF. 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 Voy a probaros. Exacto. Es el único formato hasta ahora que hemos visto que nos admite animación. Y por qué, si tenemos la posibilidad de hacer un vídeo y de compartir un vídeo, ¿cuál quieres usar el GIF? Porque no necesitamos subirlo a YouTube. El GIF está optimizado para la web y el GIF lo puedes poner como si fuera una imagen en un blog y se reproduce como un vídeo. ¿Vale? Se va a reproducir en forma de bucle, pero si es un vídeo cortito y no necesitamos subirlo a YouTube porque no es demasiado largo, eso funciona muy rápido. No hay sonido. No hay sonido. No hay sonido. Claro, no hay sonido. Muy bien. Y después nos piden un cartel para el Día Museo. Y van a venir personas muy importantes a verlo. Tienen que estar bien presentables, grandes, en el teatro. ¿Qué formato vamos a coger? PNG. PNG. ¿Qué? PNG. Sí, nos vale el PNG. Pero el PNG es por si queremos imprimir un folio para repartir, por tomar el diseño, porque la silueta de las máscaras para después dibujarla y tal. PNG nos vale. Lo que podemos hacer es el TIP. También hay PDF. ¿No? Pero lo mejor para hacer una sola imagen, que sea grande, que sea icónica, ¿sabes? Una fotografía, una Z y tal. Es el TIP. ¿Vale? Lo tiene compresión y nos va a dar toda la calidad de instancia. Entonces, muy bien. Por todos estos motivos, en el primer caso, hemos cogido el ZPG. Por los otros motivos, porque es una animación, porque tiene que estar en web, hemos cogido el GIF en el timelapse. Y para el cartel hemos cogido el GIF. Y os hago un pequeño punto de GIF. La resolución, ¿vale? La resolución es lo que nos pone en relación las medidas del mundo real, los centímetros, las pulgadas, los milímetros, con la medida del mundo virtual digital, los píxeles. ¿Cómo sé yo cuántos píxeles tiene un folio? Pues depende. A 72 puntos por pulgada, un folio tiene X píxeles. A más puntos por pulgada, un folio tiene más píxeles. ¿Vale? Entonces, no os saturéis con todo lo que os digo. Coger la filosofía de que para impresión, para impresión, y además, los programas que usemos, Karma incluso, nos van a sugerir que guardemos las cosas a esta resolución, cuando es para impresión. En internet, todo lo que sea digital lo vamos a guardar a 72 puntos por pulgada. Esto ya os digo que los programas lo saben, lo anticipan y os lo aconsejan. ¿Vale? No... Si guardáis un JPEG es muy raro que os digan, venga, y guárdalo a 300 puntos por pulgada. Pero cuando vayáis a guardar un TIP, seguramente os diga el programa, guárdalo en 350 y 300. ¿Vale? Calma, que aviso. Y GIP, que lo vamos a ver también después, que aviso también. Entonces, visto eso, ya hemos solucionado el tema de la imagen. Cualquier cosa que pidiemos lo pasamos por estas características, con un programa que os voy a enseñar después. Y hemos solucionado todos los problemas. De tanto, estaban saturando nuestros discos duros personales, los de la FIME, la conexión de internet, con la conexión lenta, medio mega de fotos, se sigue pasando rápido. No hay ningún problema. Llega a buen cuerpo. ¿Vale? El vídeo es exactamente igual que la imagen, solo que 24 veces por segundo. ¿Vale? Entonces, todo lo que dicho se aplica al vídeo. Tenemos que ser conscientes de que el peso de los vídeos va a funcionar, entre otras cosas, en base a lo que acabamos de ver. También, la calidad de las imágenes y la compresión y el formato de esas imágenes, que componen el vídeo, va a resultar en un vídeo de más peso o de menos peso, de más calidad o de menos calidad. ¿Vale? Entonces, un vídeo cuyas imágenes tienen un tamaño de más píxeles en 4K, va a pesar más que un vídeo que tiene imágenes de un tamaño de menos píxeles de 1080. ¿Vale? ¿Qué pasa en YouTube? Cuando tenemos una conexión que flojea un poquito, y la hemos puesto en HD, nos carga 30 segundos, pero de repente se para y empieza acá, y está acá, y está acá. Y si lo tenemos en automático, vemos que de repente parte otra vez, pero como conviene en realidad. O si no, nosotros cogemos, que somos muy listos y le bajamos la calidad a 720, a 360, a 220, depende de nuestra conexión, lo que estamos haciendo es reducir la resolución de las imágenes que componen ese vídeo. Porque en YouTube, cada vídeo que tiene albergado, tiene todas esas versiones del mismo vídeo. Nosotros estamos eligiendo, ¿cuál queremos ver? Que nuestra conexión es buena, 1080, 4K. Que con nuestra conexión floja un poquito. Para elegir el vídeo, cuyas imágenes tienen de alto 360, 720. ¿Vale? Tenemos que interiorizar eso. Se multiplican de repente los datos de forma exponencial. Son 25 imágenes por segundo o más. ¿De acuerdo? Entonces, haces una cuenta rápida. ¿Vale? Si tenemos 24 imágenes por segundo y 10 segundos de vídeo, nos salen 240 imágenes, ¿verdad? Si. 240 imágenes guardadas en JPC. Digamos que, como hemos visto antes, el animalito este, el gecko, el camaleón, que tenían una imagen que veíamos bien entre 2 megas, medio megas... Bueno, vamos a poner que es 1 megas. 1 megas por 240 son 240 megas. ¿240 megas por 10 segundos de vídeo? Eso no es nada rentable. Eso es muchísimo peso para 10 segundos de vídeo, que es que se ven en 10 segundos de vídeo. Contar más para 10. ¡Pum! Y ya se ha ido. Y hemos gastado, en datos de nuestro móvil, 240 megas que nos desaparecen. Después en nuestro disco duro, 240 megas que ahí están molestando. Lo que tarda en enviar. Lo que tarda en recibir y en descargar. Y después la acumulación, multiplicar lo que decía por todos los artistas, por todos los colegios. Es una locura. Entonces tenemos que aprovechar las estrategias que hay para bajar los pesos de los vídeos también. ¿Vale? Esto sin contar el sonido, que también pesa. Pero más o menos, digamos que el sonido pesa mucho menos que la imagen. Y se compensa con zonas de vídeos, momentos de vídeos en el que las imágenes son menos exigentes. ¿Vale? Entonces, igual que antes, los vídeos tienen imágenes y esas imágenes pueden estar comprimidas, con o sin pérdidas, y pueden no llevar compresión. ¿Vale? Y después hay un nivel más, que es la codificación. Voy a hacer una animación con esta presentación. Me voy a decir qué parte de la presentación no cambia en ningún momento. ¿Hay algo que no cambie? Sí, Musea Digital. Vale. Vale. Por lo tanto, ¿yo necesito cada imagen del vídeo repetir la información de Musea Digital? ¿O le puedo decir al programa que me está produciendo? Oye, mira. Que... Córtame aquí. ¿Y de aquí para arriba? Ponme esta imagen. No la vuelvo a poner. Deja así. Estamos sustrayendo 23 imágenes por segundo del primer segundo, y a partir de ahí, 24 imágenes por segundo de todo el vídeo. Solo va a aparecer una sola vez y solo va a pesar una sola vez. Eso es el poder. Esa es la codificación. A lo bruto. Esto lo hacen los vídeos con inteligencia artificial en zonas de imagen que se mantienen iguales, con los mismos colores, más o menos, que no hay dinamicidad ni movimientos a lo largo del vídeo. Entonces forma cadena de movimientos estáticos del vídeo y ahí se come información. Aligera, 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 por aquí, por allí, con inteligencia artificial y baja mucho el peso. Entonces... Igual que antes. ¿Qué formatos tenemos? Solta caballo y rey. ¿Vale? Y cada uno, igual que antes, tiene su propósito. Hay muchos modos. Pero el que nos interesa mostrar son el mp4 y el mod. En concreto, el mp4, el codec h.264. De esto, de toda esta presentación, hay un videotutorial que a ver si lo distribuimos. Y yo os puedo pasar también las chuletas en cualquier momento o hacerle una foto. ¿Vale? ¿Qué nos ofrece este codec? Un peso muy bajo y una compresión de imagen alta. ¿Vale? Después está el mp4 con este otro codec, que es el QuickTime Animación. Tiene bastante mayor peso. Se parece al PNG en el sentido de que con pines pero no tiene pérdidas. Y el, digamos que sube de peso. Y después está el mod. Con este otro codec, el QuickTime Movie, que es como el pin. Toda la imagen que compone en ese vídeo no tiene compresión. Por lo tanto, el resultado va a ser una brutalidad. Lo mismo un vídeo de un minuto pesa 50 gigas. Depende de las dimensiones, ¿no? Pero no está nada utilizado. ¿Vale? Eso... ¿Cómo lo vamos a razonar? Pues de la siguiente forma. El que más comprime y menos pesa, para streaming. Para distribuir en WhatsApp, en Telegram, en Youtube, en Vimeo. Para mandarlo por correo, para los blogs. En definitiva, para internet. ¿Vale? Después, el MP4 QuickTime Animación. ¿Vale? Yo lo aconsejaría en caso de que no tenga que pasar por internet. Pero que siga siendo una reproducción. ¿Vale? Si yo aquí tengo un proyector bueno. O una pantalla, una pifera digital quizá, buena, que me pueda aprovechar la calidad de imagen. A mí me va a merecer la pena tener este formato para reproducción en vivo. Que no es lo mismo que streaming. Que no tiene que pasar por internet. ¿Vale? Un psicolograma. Para proyectar un psicolograma también, ¿no? ¿Perdón? Para proyectar tu psicolograma también. Para proyectarlo, sí. Para proyectarlo, digo, sin que tenga que pasar por internet para que no tengamos problemas de conexión y después y tal. Para yo venir con un ticho en el que solo está eso. Pum. Y lo proyectamos en el salón de actos del cole, en el teatro del pueblo, en ese tipo de cosas. ¿Vale? Y después, si alguien os pide vuestro vídeo para incluirlo dentro de una edición de colección de vídeos de talleres del verano, de voluntariado de X, lo que sea. ¿Vale? Lo pide Ramiro, lo pido yo, lo pide David, lo pide quien sea. Eso es de agradecer que lo enviéis sin comprensión y que lo enviéis tal cual. Es difícil de enviar porque son muchos gigas. Ahí ya se vería si merece realmente la pena. Si se envía un disco duro por correo, lo metéis y ya se devuelve, ya veríamos qué hacemos. Pero, realmente, cuando se edita vídeo, se edita en bruto, que se dice, se edita sin comprimir. ¿Vale? En resumen, para nuestro caso, siempre que trabajemos con un vídeo, tenemos que ceñirnos un poquito a que el alto del vídeo va a rondar esta cantidad. 720 en YouTube se parece bastante a este número. ¿Vale? Y este otro va a ser el ancho. ¿De acuerdo? Siempre que estemos por aquí, por este número, vamos a conservar más o menos unas proporciones y unas dimensiones que no pixela, que no desgrana, que no ascendientes desiertas, y que la mayoría de los reproductores, ya sean pantallas digitales, ya sean proyectores que hay en los coles de nuestro país, lo van a reproducir sin problema. Es lo que decía antes de, yo me bajo tu nivel, ¿no? No entendemos, y se produce el efecto mágico ese de, como somos los dos igual de malos, lo reproduzco mejor que si me da un material de mucha calidad, que lo mismo hasta lo reproduzco más lento, porque son más datos. ¿Vale? Después, controlemos el tiempo. Hemos dicho que cada segundo son 24 o 25 imágenes. Entonces, cada segundo que nos ahorramos, son 24 o 25 imágenes que nos ahorramos. No está nada mal. Todo segundo que podemos cortar es peso que le estamos aligerando. Bastante peso. No solo una imagen, son 24, pensada exponencialmente. Y después, lo mismo que en la imagen, convertimos cuando ya está todo montado. No vamos a convertir a un MP4, si de repente, aunque seguís montando con los talleres que nos enseñan los otros ponentes, ¿no? O con Logic, o por lo que nosotros sepamos montar los vídeos, no vamos a convertir y después montar. Primero vamos a montar y cuando esté terminado todo, como igual que en la imagen, ya convertimos. Convertir y comprimir todo eso siempre antes de enviar. ¿Vale? Y un consejo extra, un tema extra, igual que antes os decía lo de la resolución de la imagen para internet y para impresión. Entonces, aquí en los vídeos, además de todas estas estrategias para aligerar el peso, la resolución de la imagen, el formato de la composición de la imagen, el codificador, ¿vale? de la inteligencia artificial de la mente aplicada a esto, hay un último embudo por el que podemos hacer pasar el vídeo y decirle, mira, es que aún así, con todo lo que hemos hecho, me sigue resultando muy pesado este vídeo. Te voy a pasar por un embudo de máximo 3 MB por segundo. Y ya el ordenador se las ingenia para que cada segundo no supere las 3 MB. ¿Vale? Entonces, el vídeo de un minuto, pues si antes pesaba 100 MB, pues nos va a bajar un poquito más. ¿Vale? Estos son los casos más frecuentes, esta es la obsoleta que os decía, los casos más frecuentes para cualquier hijo de vecino, temas de amateur y semiprofesional, pero para nosotros, como este año nos estamos dedicando a hacer videotutoriales y aunque no sean videotutoriales, aunque sea visibilidad o cualquier otro, cualquier forma en el sentido de compartir todos estos vídeos, con el tema del COVID, no podemos ir allí y pincharlo y reproducirlo. Lo vamos a estar compartiendo además con la moderación del FIME a través de YouTube. Y eso significa que va a ser streaming sí o sí. ¿De acuerdo? Como va a ser streaming, el formato siempre va a ser MP4 y el códex siempre va a ser H.264. ¿Qué vamos a cambiar? Pues, más calidad como en YouTube, más calidad o menos calidad. Ya, eso lo decimos nosotros, atendiendo al distributario. Nos dicen, pues es que van a seguir cuatro vídeos uno detrás del otro en la página de la FIME y no es que se tenga que ver hacia pantalla completa. Bueno pues, media, baja calidad, ¿vale? O por las necesidades técnicas. Estas las tenemos que enviar ya y tienen que ser por correo y tienen que ser los cuatro vídeos. Pues baja calidad. No podemos hacer más, pues ya está, tenemos esa chuleta. Pero, si queremos algo en HD, pues también lo podemos hacer. Siempre el mismo formato, pero tenemos esta resolución y el embudo final, ese que os decía, lo vamos a tener más alto que en los otros casos. ¿Vale? Es aplicar esta chuleta al programa de conversión. No hay más. Ahora, hay más del peñazo que supone todo esto y yo lo entiendo. Esto, de repente, esta forma de trabajar es nueva. Es un paso extra que estamos dando ya, además de trabajar los vídeos, de grabarlos en clase, de montarlos, de editarlos y de compartirlos. Yo, o lo que estoy diciendo, es que todavía hay un paso más que, antes de convertirlo, es adaptarlos al destinatario. Y eso nos provoca una cantidad, una serie de duplicidades de archivos que pueden resultar en nuestro escritorio de ordenador, de repente, en la serie de abril. Tenemos un baratillo ahí de todo. Definitivo 1, definitivo 2, definitivo 3, ordenar. Ordenar, mayo, 2018, 2019, abril, museo, colegio, no sé cuánto. Mayo del... Vale. Nos pasa todo. Esto es inevitable. A mí me pasa también, pero me pasa mucho menos, o de forma un poquito más controlable, siguiendo esta estrategia. Empiezo un proyecto. Empiezo una carpeta. ¿Y cómo la llamo? ¿Cómo se llama el proyecto? Sencillo. ¿Qué meto dentro de esa carpeta? El archivo maestro del proyecto, con el que estoy editando todo el contenido. El archivo que me genera Photoshop, con el crédito de imagen. El archivo que me genera Logic, con el crédito de vídeo, o el sonido, o lo que sea. ¿Vale? El Movie Maker, lo que sea, ¿no? ¿Dónde están centralizados todos los clips de vídeos que estoy usando para después sacar el montaje? Vale. Pues ese archivo con el diseño del programa lo tenemos dentro de la carpeta del proyecto. Y también archivos de proyecto. Dentro de archivos de proyecto tenemos otras dos carpetas, una con los originales y otra con los originales. ¿Por qué? Porque todo lo que metamos en la carpeta de originales no lo podemos tocar. Más que para ser puesto aquí, puesto allí. No lo vamos ni a redimensionar, ni a comprimir, ni a cortar, ni a codificar, ni nada. Lo vamos a usar para colocarlo, para adaptarlo, para clonarlo. Pero siempre tiene que estar ahí. Y nunca lo vamos a alterar. Sin embargo, cuando ya lo tengamos editado, ya lo tengamos clonado, copiado, cortado, montado, editado, comprimido y codificado, lo vamos a guardar en exportaciones. ¿Qué conseguimos de esta forma? Que si después en el tiempo tenemos que volver al proyecto y sacar una versión alternativa, cambiar un texto, quitar un clic porque ese niño ha dicho una palabrota, o lo que sea, sigo teniendo el archivo maestro, sigo teniendo los originales, el programa lo sigue encontrando y si de repente, un mes después, aunque no te hagas cambiar nada, no puedes venir a pedir el mismo contenido porque se ha atrasoperado, quien no lo hace y se ha atrasoperado, lo voy a encontrar rápido, en exportaciones. ¿Vale? Lo importante es la estructura, no los nombres que le pongáis a la carpeta. ¿Vale? Lo importante es cómo anidáis esas carpetas una dentro de otra. ¿De acuerdo? Y ahora, ya, el peñazo llega a su fin, hecha la teoría. Yo lo siento muchísimo, pero como decía, es como la medicina, mejor tomarla antes de ponerse malo que cuando estás ya chungo. ¿Y con qué trabajamos todo esto? Yo trabajo de forma profesional con ciertos programas, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo ciertas necesidades, pero nosotros tenemos otras necesidades y estamos en otra situación profesional. Entonces, yo, en la situación en la que estamos con nosotros, no os voy a recomendar programas de pago, no os voy a recomendar esta marca o otra marca. Os voy a recomendar siempre programas de libre edición, programas que estén actualizados, programas que sean multiplataformas, que no dependan de Windows o de Mac o de Linux o de todo lo otro. Y, en definitiva, programas que, si los buscáis en internet, la gente sepa echará un cable sobre algo en concreto. Todos estos programas son proyectos de la universidad, de unos cuantos colegas que, de repente, funcionaron bien y los han consumado. Y estos programas, yo os confirmo, porque uso tanto estos como los de pago o no pago. Estos siempre van a estar más actualizados, gratis, aunque tú vayas a hacer un proyecto comercial, no va a venir nadie a buscarte a decir que eres, que eres la licencia. No, no, no tienes licencia. ¿Vale? Entonces, esto es el primero, el GIMP. Con este, convertimos las imágenes, pero no solo las convertimos y las redimensionamos, que es el propósito de este taller, sino que también podemos pintar libremente. ¿Vale? Con este programa, trabajamos la imagen como tal, como si fuera un lienzo. ¿Vale? Sin embargo, con este otro, trabajamos vectores. ¿Y qué son vectores? Eso que tenéis allí. ¿Dónde pone la cristalera? Aunque vosotros penséis que está hecho con un pincel, así muy sueltecito, es un vector. ¿Vale? Lo que es pero son coordenadas. No son imagen, no son fíxeles. El ordenador interpreta esas coordenadas y lo que te devuelve. Sí, es una imagen, pero al original eran coordenadas. Entonces, la ventaja que tienes es que tú las puedes agrandar todo lo que tú quieras. Cambiar el color, cambiar el trazo, cambiar el tipo de letra, no sé, seguramente. ¿Y para qué sirve? Pues precisamente para eso, para esto, para eso, cualquier texto que tenga en este maquetaje, lo que tal, símbolos, patrones... El GIMP este, aun siendo gratis, ¿tiene versión premium? Es decir, ¿tiene todas las capacidades abiertas? Tiene todas las capacidades abiertas. El software de libre licencia tiene todo lo que disfruta de todas las prestaciones de un software de pago, pero está desarrollado por personas que son, para ganar, artes, estudiantes, investigadores, y suelen ser proyectos, tesis de universidad de gente que estudia programación, ¿vale? Yo, muchas veces, o sea, cada vez me estoy yendo más, incluso en trabajos profesionales, a usar este tipo de programas porque hay veces que son mejores, que me rinden mejor. En la música pasa, en la música hay un montón de... 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 Y ahora ha salido uno que es Ripper, eh, para el que se dedica a la música y no necesite, que es gratis. O sea, no es gratis, ¿eh? Ellos te dan una versión de prueba infinita. Entonces, lo único que tiene es que a los 60 días, si tú no te lo compras, sale un carterito que te dice que la versión de prueba infinita y te dice, literalmente, no vamos a ser tan cabrones de quitarte funcionalidades del programa. Ahora, si lo usas profesionalmente, enróllate y cómprate una licencia. Ya, ya. Eso es como... Ahora han salido ese tipo de programas que son, digamos, como... que te ofrecen que los patrofines, ¿no? Que sea un poco mención de ellos, ¿vale? Para que te ayudes al proyecto, que sea su patrón, digamos. Que haga un poquito de... que colabore un poquito, ¿no? Pero bueno, estos, pues ya te digo, son... son bastante antiguos, lo que pasa es que triunfaron en su momento y lo han continuado, lo han seguido desarrollando. Entonces, con este... La imagen final que obtenemos, sí, puede ser un JPG, un PNG, un DIP, pero lo que estamos trabajando en el programa son textos, son símbolos, son patrones y no son imagen, ¿vale? Para imagen, este. Para fotografía, este. Para tratamiento de edición fotográfica, este. Para textos y colocar cierta imagen allí, cierta imagen aquí, tener muchas transparencias y patrones y símbolos y tal, este. ¿Este es para planos, no? Para planos también, ¿no? Sí, sí, para hacer, por supuesto, sí, para hacer planos de arquitectura. No, no, en la imagen plana me refiero, ¿o también...? Sí, 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 ambos son de 12, no son de 13. No, no, no. No, no, no. Que si, por ejemplo, para fotografías que quieran, no, no. Tiene que ser que para hacer dibujos como ese mismo. Claro. Porque son pintas planas. Sí, 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 justo, justo, sí, sí, sí. También trabajan degradados. ¿Ah, sí? Sí, trabajan degradados, pero lo trabajan dentro de los límites de un diseño, de un dibujo geométrico. Ah. Esto, digamos que sería, si estamos en el instituto, esta asignatura sería dibujo técnico, y esta otra sería plástica. ¿Vale? Este es el más cachondo de todos. Porque cuando ya llega al palizón de editar el vídeo y de componerlo y tal, que es un verdadero palizón, como se complica la cosa, llega y te toma el piña colada este y tal, y que además se llama handbrake, yo no sé por qué le han puesto freno de mano a una piña. Ellos te han dado sus motivos. ¿Vale? Pero es perfecto para nuestro propósito porque ahora veremos. Lo abre, le tira el vídeo, le mete los datos de la receta y lo que te saca es perfecto. Tiene el peso que tiene que tener, el códex que tiene que tener, que en definitiva cumple el objetivo que estamos viendo con los vídeos aquí. Y ahora, este taller es de adaptación de medios, pero yo también os doy una recomendación sobre si antes de poneros a hacer algún diseño, a coger una foto y ponerle aquí con el taller, estáis ya previendo que se va a imprimir, que se va a compartir por internet, entonces tenéis software de edición libre online. ¿Vale? El Canva tiene su aplicación de móvil, de hecho si lo utilizáis en móvil y en tablet, el que va a insistir es que te bajes la aplicación en el ordenador, como ahora vamos a ver, funciona con una red social. Yo abro una ventana de internet y en vez de meterme en Facebook me meto en Canva. ¿Y qué hace Canva? Su propósito no es publicar nuestras creaciones, su propósito es que nuestras creaciones se queden ahí almacenadas en nuestro perfil. Y nosotros accedemos y hacemos cambio y guardamos resultados. ¿Vale? Y hablamos. Y ahora, para terminar, estos servicios de transferencia digamos que son servicios de emergencia. ¿Vale? Lo ideal, lo ideal no, digamos que casi lo obligatorio cuando se comparte con la FIME, es que todo quede de forma permanente. Y para que quede de forma permanente hay que compartirlo por correo electrónico. ¿Vale? Que es el medio que estoy utilizando hasta ahora. Los correos electrónicos, como hemos dicho, tienen una cuota. 45 MB en Gmail. ¿Vale? Estos son si de repente, como os decía, dice Ramiro, digo yo, dice David, o Luis, Correros, o quien sea, que nos dedicamos un poco a este tema, nos dicen, vale, y pásame, ya que sabemos hacerlo, ¿me lo pasas por favor en modo sin comprimir? Y tú dices, ostras, pero yo, que son 35 GB. Y tú dices, no pasa nada. Pásamelo en FileMail, que te coge 50 GB. Yo me lo descargo enseguida porque estos enlaces caducan, por eso os digo, de la permanencia del correo frente a la producidad de estos dos servicios. Yo me lo descargo, y no te tengo que enviar por correo el disco duro, para que tú lo metas como si fuera un pincho y después que esto lo he hecho con estudios de trabajo. Me lo puede enviar, si son archivos de menos de dos figas, por WeTransfer, que es más famosillo, y si son archivos de hasta 50, por FileMail, ¿vale? Me lo descargo, lo edito, y el patrimonio que me habéis pasado es de la mejor calidad posible, y el propósito este yo lo reciba para editarlo, y ya lo publicaremos dentro de la cime, pues, de la forma que sea, ¿no? Vale. Y muchas gracias, porque esto, de verdad, es un verdadero peñazo, ¿vale? Eh... ¿Vemos cómo hacer todo esto en forma práctica? ¿Sí? ¿Os interesa? Creo que sí. ¿Sí? Vale. Pues... Lo primero que vamos a hacer, para no perder ni un segundo, es que vamos a grabar un vídeo en mucha calidad, mucha, 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 con mi móvil, y ese vídeo, vamos a comprobar, después, qué peso tiene, y qué diferencias realmente apreciamos con el vídeo que estamos convirtiendo antes de mandarlo, ¿no? Entonces... Yo tengo aquí... Este está listo, ¿no? Este está listo, ¿no? Y ahora, lo que quiero es que hagamos un vídeo que estrese mucho la imagen, que incluso tenga picos de volumen, que cambiemos todo lo posible en los colores del vídeo, que salga gente y desaparezca rápido, para que haya desenfoques, ¿vale? En definitiva, que seamos exigentes con el contenido. Que no sea simplemente, pues, me grabo y... Como estoy muy estático, pues, como os decía, el codificador se va a zampar de una forma muy sencilla toda esa información, y vamos a reducir mucho, como es previsible, el tamaño. Pero que también traduce mucho, y lo quiero comprobar cuando el vídeo es muy exigente, cuando de repente tenemos mucha información, que entra y que sale, que estuvo un rato, que hay varios colores, de repente es cambio de luces, pistos de volumen, ¿vale? Entonces, lo cogemos así, nos vamos pasando el testigo, y haced libremente lo que queráis y os dé la gana, ¿vale? Yo voy a poner esto a 4K, y a 30 imágenes por segundo. Y lo voy a grabar. Y a grabar y os lo pasáis. Vamos a hacer un vídeo, pues, de una duración aproximada de 2 minutos, 3 minutos, ¿vale? Ajustándonos, pues, digamos, la mitad de lo que sería un videotutorial, o quizá exactamente lo que sería un trozo de sesión para la visibilidad. ¿Tú lo harán llamado? Sigan, es promotor, ¿está vivo? ¿Es promotor o? ¿Pinbal? ¿Pinbal? ¿Qué esempio? ¡Pinbal! 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 ¿Pinbal! ¡Qué, i, m, b, a, l! Triunfes, ¡Qué, i, m, b, a, l! versa ! ¡Aplausos! Me encantan los talleres por productos porque de repente si a los niños les digo ¡Venga! ¡Vamos a exagerar! Vamos a trabajar la exageración mucho hasta que no lo hacemos 4 veces no se sueltan ni lo exageran pero a los adultos ¡Exageradlo un poco! Es una exageración Es justo lo que he escrito ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Claro, claro! ¡De eso se trata! Porque después vamos a ver que no perdemos ni un poco de detalle ¡Madre mía! Estaba pero con el testigo de la Olimpiada ¡Gracias! Vale, vale En resumen tenemos eso cambios de luces drásticos cosas muy veloces gracias al estabilizador esas cosas no se verán tan borrosas como sin el estabilizador pero sí que vamos a tener ese enfoque de movimiento que ahí se nota mucho la compresión vamos a tener esos picos de volumen también para tener el peso va a afectar tanto pero vemos que tampoco se ve afectado por la compresión ¡Estámos ya, no! ¡Para tener el King Paul! ¡Guau! ¡Siento hiper profesional! ¡Es una picada! ¡Gracias! Ok Lo paro y ahora veréis que este vídeo que acabamos de grabar a 4K lo he hecho lo primero porque va a tardar un poquito en pasarse este vídeo lo mismo de repente pesa 600, 300, 800 MB y hemos estado 2 minutos 3 minutos como mucho no hemos estado más lo que os decía empezamos a multiplicar niños prueba prueba 1 prueba 2 y no sé cuál venga me voy a pasar las 2 porque no sé cuál está mejor y ya veréis ¿Vale? Entonces voy a salir de aquí también esto es muy gracioso cuanta más calidad le pedimos al aparato que no está grabando más loco se vuelve y lo mismo durante el vídeo hay un momento de parar porque no le da la capacidad informática de procesar todo eso ¿Vale? también entonces tenemos que tener un poco de cuidado si nuestro móvil no es demasiado potente aunque nos deje grabar en 4K y yo os haya dicho que haya que tomar medios de la realidad de la mayor calidad posible hay veces que como decía nos pasamos los penúltimos más los segundos más de calidad ¿Vale? así no nos pillamos los dedos tampoco segundo apunte también así un poco extraoficial de la charla si pasamos las cosas por WhatsApp WhatsApp toda la charla que os he explicado él se la sabe muy bien se la sabe estupendamente además la va a aplicar a los grupos no le va a importar que pierda la calidad del vídeo ni la imagen no le va a importar la tasa de datos lo mismo hasta la baja de resolución le va a hacer una serie de operaciones hasta reducirlo a lo apreciable ¿Vale? ¿Por qué? porque WhatsApp también tiene unos servidores físicos en alguna parte del mundo y la cantidad de servidores que tiene WhatsApp es brutal entonces todos esos datos constantemente WhatsApp lo que necesita es que vaya un al grano a lo más barato posible en cuestión de datos entonces evitando WhatsApp podemos usar Telegram que si lo enviamos con Telegram nos deja elegir la calidad y además nos dice en vez de seleccionar de calidad nos dice menor peso mayor calidad lo podemos poner en medio o podemos acercarnos más a la calidad o al peso ya depende de nuestras necesidades ¿Vale? Pues el vídeo que acabamos de hacer pesa 790 MB lo voy a dejar aquí enviando ¿Vale? y ahora esto es Canva Canva.com como decía no espera no como decía es una red social en su estructura pero su función es la de permitirnos crear diseños gracias a una serie de plantillas que tiene que nos va a ahorrar muchísimo tiempo ¿Vale? ¿Por qué? porque nos limita pero nos limita en el buen sentido nos limita para que no se nos vaya la olla y no perdamos tiempo en decisiones que puede tomar ¿Vale? nosotros ¿Vale? Entonces yo ya estoy dado de alta pero como toda red social para darte de alta solo es necesario meter un usuario una contraseña un correo típico pero es que además ni eso te vas a dar de alta y te preguntar ¿Quieres utilizar tu cuenta de Google o tu cuenta de Facebook? y así va a pasar tiempo y tú dices pues sí venga la de Google y ya estás dentro pues yo ya estoy dentro y como decía mis diseños están aquí guardados hice un diseño en septiembre en el mariflore es el miramflore en el mariflore de septiembre hice un diseño ¿vale? que fue este pues aquí lo tengo si de repente que aquí pone sala polivalente del colegio de mi barrio si de repente antes del evento George Ruiz hace un mes porque amo llega el día antes del evento y me dice que hemos cambiado de teatro ya no es la sala polivalente ahora es teatro cruzal y acabamos tranquilo no pasa nada nos venimos aquí a Canvas que es donde hicimos este diseño teatro cruzal y listo el resto se mantiene hasta ahora y lo volvemos a descargar ¿vale? entonces esto es para que veáis que te ahorra mucho tiempo guardar tu diseño editable en la red social vamos a crear un nuevo diseño pues aquí al lado de donde está mi cuenta es el diseño y estas son las plantillas que os decía ¿veis? aquí me pone exactamente en centímetros el tamaño de una 4 los fondos de pantalla normalmente suelen ser 1920x1080px y gama no sale entonces no te va a ofrecer otro tamaño te va a ofrecer el más genérico y así con una cantidad improbable de situaciones para las que tenemos plantillas no solo haces imágenes también haces vídeos presentación en vídeos o vídeos no me atrevo a abrir eso porque de repente lo vimos aquí nos guiamos mucho por el tema de vídeos y tenemos otras ponencias para montar vídeos espero que sepáis que si os ponéis a biciar podéis montar algunos vídeos para salir del paso justo después de la sesión y los montáis así en dos clics y dos toques de google y los podéis enviar en 5 minutos los tenéis vale si no es algo sumamente complejo o de necesidad técnica enorme esto entonces se trabaja online si ya sea en la aplicación de ya sea en la aplicación de móvil de ipad de tablet lo que sea o desde el navegador chrome safari ópera firecones vale ya sea en uno o en otro tienes que tener conexión a internet y estar dado de alta y bloqueado en esta red social para ver tus diseños para crear nuevos diseños vale si quiero plantillas plantillas pero y si quiero un tamaño otro el que sea pongamos que en vez de una 4 quiero una 3 que es un poquito más grande y que es lo que haríamos intuitivamente cojo la plantilla de la 4 lo hago lo imprimo pero que pasa que la 4 va a ser más pequeña que la 3 cuando lo vayamos a imprimir píxeles 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 vale no se me meten los píxeles que hacemos pues antes he enseñado un truco abriendo GIM vale os abré GIM y le dan nuevo encima dice que dice cuantos píxeles hay según que resolución si internet o impresión para un tamaño 3 y me dice una chica ay joder galop y no hay una cosa más fácil que abrir el programa abrir un archivo y ver que resolución tiene yo tienes razón mujer tienes toda la razón si que hay una forma tamaño en píxeles de 1 a 3 a resolución de impresión vale 300 puntos por pulgada se lo preguntamos a Google y Google nos lo dice sin ningún tipo de problema y además nos dice las dos cosas perdón o sea lo voy a buscar lo voy a buscar para 72 porque es que nos dice para 72 y 300 porque Google sabe que cuando tu busques esa resolución de 72 a la que nosotros asociamos en internet si por lo que sea necesitas imprimirlo aquí tienes el mismo tamaño los píxeles que resultan de esta resolución de impresión vale entonces esta columna es de aplicar a estas medidas de formato de tamaño real de centímetros milímetros vale esta resolución si la aplicamos nos salen estos píxeles si en cambio queremos imprimirlo y queremos que aumentar la resolución al mismo tamaño en el mundo real nos salen más píxeles aquí los tenemos entonces un cartel en A3 para imprimir en muy muy buena calidad 3508 por 4960 pues 3508 por 4960 ¿no? lo hemos dicho si 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 aquí en la izquierda tenemos un montón de elementos para para aburrir para meter para incluir solo es cuestión de como la historia de Instagram es cuestión de colocar baterías por aquí para allá las proporciones efectivamente son las de un A3 y nosotros cuando descarguemos esto ahora veremos el formato lo vamos a imprimir y va a quedar perfecto porque tiene la calidad necesaria como para imprimirlo y las proporciones de ese formato de ese papel ¿vale? ¿que queremos meter fotos? pues fotos ¿que queremos meter símbolos? pues símbolos y estos símbolos son además editables en cuanto como decía como la historia de Instagram en cuanto color transparencia y demás ¿no? sobre todo a mí me parece potente el tema de que podamos coger un texto que viene bastante prediseñado hay que hacer esto este por ejemplo me ha gustado mucho besos y abrazos ¿vale? y con ya con un formato hecho que además está como cuadrado maquetado con su estilo de letra con ya tiene buena apariencia de primeras ¿no? no gastamos tiempo en colocar para allá para acá más menos ¿está bien? 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 perfecto ya tenemos nuestra cartel ha quedado súper abangar ¿vale? descargamos y ahora nos dice nos dice Canvas que es muy listo te sugiero que te lo destaca en PNG ¿y qué razón nos da por esa sugerencia? imagen de alta calidad podemos elegir JPG y si elegimos JPG te dice ojo tamaño de archivo pequeño va en consonancia con lo que te decía antes que necesitamos compartirlo para poner el cartel eh tenemos un espectáculo en el que hay varias funciones ¿no? pues el cartel en vez de escribir va a estar en esa página cartel de la función primera función segunda tal aunque son carteles digital ¿no? pues baja calidad porque está en internet JPG que lo voy a imprimir alta calidad está muy claro png descargamos por lo tanto creo que ya hemos conseguido descargar pasar esto sí aquí está lo voy a descargar vale ya que tengo aquí mi diseño de de Canvas ¿de acuerdo? y... vamos a comprobar una cosa vamos a comprobar que todo lo que hemos dicho antes del peso y el formato es cierto aunque sea no sea una diferencia tan drástica como el vídeo ¿vale? tengo aquí el png del taller pesa es una calidad de impresión ¿eh? pesa casi 10 megas por el tamaño que tiene que va a ser un A3 que si el folio es esto el A3 es esto ¿vale? a este tamaño a calidad de impresión pesa 10 megas también por la información de color que tiene si tuviera mucha más complejidad en el color y en los datos y tal subiría un poquito más ¿vale? entonces si yo por lo que sea ese cartel lo he impreso ahora no me dicen no, no, no es que además de ponerlo impreso en la página web del cole además de tenerlo en la en la cancela en la cabeza del cole ahí en la puerta del cole lo que hay que tener es que acabamos de abrir un blog y lo queremos tener ahí de acuerdo que hicimos esta función aunque ya haya pasado la obra ¿no? pero el cartel lo queremos tener en digital y yo digo ostras, puedo hacer dos cosas me voy a Canvas vuelvo a mis diseños y en vez de descargarlo como PNG me lo descargo como JPG pero es que al descargarme ese JPG si el tamaño baja porque tiene otro tipo de compresión pero las dimensiones son las que le hemos dado para imprimir ¿qué podemos hacer? abrimos aquí que es el que hemos dicho que es de las dos asignaturas más plásticas que dibujo técnico arrastramos la imagen este programa os va a leer cualquier formato de imagen conocido en chino en arameo en sánscrito en esperanto lo que sea os lo reconoce y puedo escalar la imagen este proceso está en un video tutorial que dice que está hecho con todo esto paso por paso y vemos que aquí tiene un montón de píxeles muchísimos vale voy a coger la medida más alta la altura y la voy a bajar un poco orientándome por los vídeos de internet 1080 la otra medida como está en proporción automáticamente baja vale la hemos bajado mucho eso y efectivamente se hacen más pequeños pero hemos perdido calidad realmente ¿por qué? porque estamos usando un medio digital por lo que os decía de la sustitución activa del imprector ahora donde si notaríamos es si competiría el otro bien y ganaría el pnp a la otra medida es en la inversión imprimimos este que acabo de escalar cuatro veces menor y el otro que es cuatro veces mayor indudablemente tiene mucha más calidad el que tiene mucho más píxeles vale pues esto lo he bajado mucho de peso y lo exporto como ¿qué formato? jpg jpg fijaos cuánto formato hay que me ofrece que me ofrece GIMM de imagen tropecientos mil quedaos con los tres cuatro que he dicho para los tres cuatro casos clave busco jpg ¿dónde estás? aquí estás y le pongo el nombre convertido venga y lo guardo en el escritor como decía el jpg tiene pérdida y es que este telegrama me deja decidir cuánto va a perder por defecto viene el 90% de la calidad al final porque él sabe que ahí es donde anda nuestra misión si yo bajo de 90 empezamos a ver granitos empezamos a perder colores si subo de 90 es como placebo entre 90 y 100 es puro placebo no el ojo humano no lo va a difendir lo dejo el 90 o incluso para ahorrarme un poquito de datos venga 80 exporto el roguín y comparo taller que es el original y la conversión a ver quién encuentra la diferencia el cerí es que no puedo preguntar el nombre es que sabéis cuál es cuál pero si no supiera ahí cuál es cuál puede ser puede ser que esté autoempañándome con ello pero no no el derecho al original el derecho al original yo no 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 tengo apreciación ninguna entre uno y el otro es que además ni de cero yo creo que también es por la 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 no ¿A qué sí? Físicamente, como digo yo, ¿qué? No sé, porque de cerca, si yo ahora con el móvil y hago una foto, a ver el detalle, comparamos con el cuello de botella que hacen proyectos, como decía. Claro, claro. No, y la luz de caer mal gusta. Nada, ninguna diferencia. Y ahora, ojito. Ojito y al loro. Beso de uno y beso del otro. Casi 10 megas el PNG para impresión. 0,1 megas, 0,11, grandeando 0,12 megas el digital. Está clarísimo. Si la cuota de correo son 45 megas, ¿cuántas veces podemos enviar esta imagen por correo? 100, 200, ¿cuántas? Las que quedamos, ¿verdad? Sí. Si son 5 imágenes para visibilidad, vamos a hacerlo bien y vamos a enviarla de calidad, pero es de peso, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a la imagen. La imaginación en Canva y el Ging lo ha convertido. Sí, justo eso es. Perfecto. Y ahora, el vídeo. El vídeo es que es todavía peor, porque la diferencia, bueno, realmente, proporcionalmente, la diferencia es la misma. Son casi las mismas operaciones, ¿vale? Tenemos el original que nos pesa... Este es, ¿no? Sí, sí, estamos aquí, sí. Nos pesa que ponía 829 megas para, ¿cuánto hemos grabado? 2 minutos 38 segundos, ¿vale? Lo hemos grabado a 4K y son 30 imágenes por segundo. Entonces, cogemos las viñas, hemos terminado de editar, nos vamos con un descansito, un cubatito, o bueno, o sin alcohol, lo que cociráis, un cimito. Cogemos, arrastramos el vídeo, lo carga, y a ver, es seguir la receta que os decía antes. ¿Qué nos dice la receta? Que como este año lo vamos a ver todo el streaming, ¿vale? Es decir, vamos a subirlo primero a YouTube y después los colegios lo van a reproducir. Lo que tenemos que decidir simplemente son las dimensiones de ese archivo y, en definitiva, la calidad que le estamos dando en el cuello de botella final. Elegid vosotros. Nuestro archivo original ya tiene muchísima calidad. Y ahora, para compartirlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cualidad alta, media o baja? Elegidlo vosotros. Media. Media. Venga, media. Pues calidad media, como estamos viendo, tiene estas dimensiones y esta tasa de datos. El formato y el códec van a ser el mismo. ¿Vale? Bueno, ya lo tenemos cargado. Ahora, en este programa, en estas tres páginas de aquí, en resumen, elegimos el formato, MP4. Vamos a coger y le vamos a poner las dimensiones de la calidad media, que eran 1280 por 720. 1280 por 720. Y en vídeo vamos a elegir que ya viene por defecto el códec H.264. Los demás te dan un poquito más de calidad, un poquito menos de comprensión. Hay quien no reproduce, hay quien no. ¿Vale? Este lo reproduce en todos los dispositivos, es súper genérico. y la tasa de datos, perdón, la imagen es por segundo. La original, ¿vale? Es esta, que es un número un poco extraño, porque al yo grabar con un móvil de no más de 200 euros, un vídeo en 4K, está siendo económico, está intentando ahorrarse muchos datos de una forma muy inteligente. ¿Cómo? Cuando vemos que hay mucha agitación, me da muchas imágenes por segundo. Cuando vemos que está más calmado, que no ha habido ningún momento de calma en este vídeo, tiene menos imágenes por segundo. Entonces, esta tasa de imágenes por segundo variable, da lugar a algunos artefactos extraños en el vídeo y a algunas aberraciones, ¿no? Entonces, nosotros, aunque podemos coger y decirle, quiero que me ponga la cantidad de imágenes por segundo igual que la fuente, igual que la original, cogemos y se la ponemos tarde a 24, pues que viene, porque eso es un buen estar, ¿verdad? Si os fijáis, aquí pone PAL, que es el estándar europeo, este es el estándar americano o japonés, ¿no? Americano. ¿Americano? N-37 pone, ¿no? Es que veo lo que dice. N-37, sí. Y después, 30, ya es, digamos, el límite, ya es del ojo humano. A partir de 30, en un vídeo no se percibe. 60 sería para un videojuego y para alguien que compite, para alguien que está entrenado para ver antes que otra persona un jugador que viene para aquí, un balón que viene para allá, un disparo que viene por no sé dónde, y esto ya es como de una visión sobremana, ¿no? No me interesa. Eso es, vamos. Entonces, elegimos 24. El vídeo, por defecto, estaba en, lo que os decía, variable, en imágenes por segundo, variable, cuando hay muchas situaciones. No hay imágenes por segundo, cuando hay menos, menos. Pero nosotros lo actualizamos ahí, una cantidad de imágenes por segundo estable, en 24. Y el cuello de botellas en el que os decía, se lo podemos decir, escribiendo, qué cantidad de datos queremos por segundo, pero aquí es más fácil, porque tenemos este slider, de más calidad, menos calidad. ¿Vale? A partir de aquí, que me marca 18, de aquí para adelante, lo que os decía de la imagen, el placebo. A partir de aquí, sí, podemos darle caña, no nos merece la pena. Por debajo de aquí, que pone 25, estamos empezando a ver, espectáculos, líneas, cosas extrañas. Cuando paramos el vídeo, vemos cosas extrañas, el movimiento no lo percibimos tanto, pero sí que pierde calidad. Yo lo dejo en 21, en 20, algo así. ¿Vale? Cocemos, nos vamos al escritorio, convertir, en 24, y empezamos. Y claro, esto depende de qué ordenador tengáis, y depende de, cómo de largo, y la resolución, después el vídeo original, tardará más, o tardará menos. se va a tirar ahora aquí, unos 5 minutitos. Vamos a ver, me lo va a marcar aquí, y aquí me va a decir, que está trabajando, unos 13 imágenes, del vídeo, del vídeo, ola, pero no lo he chupado, se ha bebido la batería. ¿Qué? ¿Qué? Emilio, Emilio, está mirando las manzales, está continuamente viniendo para acá. que parece nuevo, que parece nuevo, Ay, ella más sensibita, la neurona. se ha apagado la pantalla, pero sigue trabajando, esto es un milagro. Normalmente me sacaría el dedo así, y que llegaría a volver, como esa, que me tirosa. Vale, vale. No sé si se me escapa algo, guía, en lo último, de así, de la parte práctica, que me gustaría enseñaros, mientras hace esto, que aunque está en taller, no es de edición, sí que hay algo, que os he dicho, que podría explicar la parte práctica, a lo que os decía, de cada segundo cuenta, pues realmente, hay un programista, que está especializado, en cortar, no en pegar, cortar, es decir, coger solo los extractos, de mi opción, que me valen, para tratarlos, como original, solo esos extractos, y no olviden de, ¿vale? Todo esto, que hemos grabado así, si hay una sesión, no toda la sesión quizás, porque hay que pasarse un poco, pero sí, esa actividad en concreto, que quizás grabarla, me lleva cuatro minutos, no voy a parar en cada niño, enciendo y corto, grabo y corto, grabo y corto, porque en ponerlo, y en pararlo, tengo tiempo, empiece, y ahora, hazme la hueca al baile, que tenga que hacer, la presión de no sé qué, dime cómo se siente, apunta en pie y en la nuca, y así, con cada niño, sin cortar, ¿vale? de forma más cómoda y dinámica, corto en el último niño y niña, meto, divido, aquí, y hay otro programista, del mismo paro, gratis, multiplataforma, ¿vale? se llama, los de sput, este, los de sput, significa sin pérdida, y put de corto, ¿qué hace este programa? pues, lo siguiente, yo tengo aquí, un original, que pesa, muchísimo, y quiero solo, un par de trocitos, donde vengo a este programa, no voy a perder la calidad, en ningún momento, lo arrastro, y ahora, la i es de in, la o es de out, la i es de entrar, la o es de salir, ¿vale? de forma que yo, empiezo aquí a reproducir, y digo, mira, me gusta cuando empieza a salir, eh, me voy a ir a cuando, empieza, hala, hala, venga, venga, vemos aquí a David, y sigue esto, y, y, y cuando, termina, esta actividad, lo corto, lo di a la voz, ¿vale? Tengo ese trozo, y ahora, sé que viene Jesús, pero entre que, nos pasamos la cámara y tal, todo ese trozo, no me sirve del vídeo, y ahora, justo cuando vaya a coger, lo que sube el móvil, ¿no? Que ya lo ha cogido, venga, y, lo ha cogido ya Jesús, ¿sí? ¿segurro? Vale, lo di a la i ahora, lo ha cogido María José, empieza a mover ahí, a marear, a marear, termina de marear, lo doy a la i, ¿vale? Tengo un segundo extracto, y sigue, y sigue, y sigue, y esto sigue, y esto sigue, y luego, esta chica, lo doy a la i, ¿te refieres a tocar en la tecla? Sí, 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 la tecla i y la tecla o, y empieza o acaba, cada vez que lo doy a la i y después a la o, me hace un corte, ¿vale? Y después, un último corte aquí, que empieza aquí, y, y venga, y aquí que estoy yo ya, apago, tengo estos cuatro extractos, los puedo tirar un poquito pagando, un poquito contra el a, dándole otra vez a la i a la o, y es simplemente darle aquí al cortar, ¿qué va a pasar con lo de a exportar? manteniéndome las características y los tributos del vídeo original, sin tocar nada absolutamente, ni cantidad de imágenes por segundo, ni cótem, ni formato, nada de eso, lo voy a dejar estar puesto, me va a ofrecer esos pedazos, estos pedazos que están marcados de color, ya los voy a exportar, me los exporta rapidísimo, ¿y dónde lo tengo? Pues donde tenía el original, tengo el 1, el 2, el 3, y el 4, que se llama como el archivo original, y lo único que le he añadido es el tiempo, va del minuto 1, 27, 40 y tantas décimas, al minuto 1, segundo 30 y tanto, y aquí lo tengo, o sea que lo que has cortado, es lo que has seleccionado, exacto, exacto, cada vez que le he dado a la i, y hasta que le he dado a la o, ese te hace que me quede, y esto lo hago varias veces en el vídeo, cada vez que me interese, cada vez que sale la parte buena, la esencial de la actividad, lo enciendo, y cada vez que acaba esa parte, lo paro, entonces, de esa forma, grabamos más cómodamente, de forma dinámica, sin perder tiempo, ay no, perdona, que es que no lo he puesto, vale, venga, y graba, no, y ahora que no he dado bien, le doy bien, veo que está grabando, venga, y lo muevo y empiezo, y ahí voy cortando, entonces, para mí, el original, ahora no sería este, serían estos cuatro trozos, ¿por qué? porque tienen la misma calidad que el original, pero es la esencia, me he librado de esos segundos muertos, que no me interesan, ¿vale? y habrá terminado ya el colega este, sí, encoder, finisher, convertido se llamaba, ¿no? así va, pues tenemos este, y tenemos este, vale, igual que con la imagen, os pongo uno, y salen los mismos, os pongo el otro, y la misma pregunta, en estas condiciones de temperatura, ambiente, humedad y presión, ¿alguna diferencia? hago esta distancia, con este proyecto, con esta iluminación, más allá de que mi ordenador ya está cansado, le falta batería, tiene varios programas abiertos, y lo mismo se para, que no es cuestión del vídeo, que es mi ordenador ya que está arranqueante, ¿algún defecto de imagen, alguna aberración cromática, algo que notéis? lo mismo los colores son, aquí si os digo la verdad, los colores son un poquito más intensos, en el original, un poquito, ¿vale? algo tenía, aquí ya son vídeos, algo sí que teníamos que comernos, ¿vale? pero, pero, en lo rojo, sobre todo se nota en lo rojo, sí, pero, si yo quito el original, y pongo esta pantalla completa, vosotros ya estáis en falta, algo de enfoque, color, si hay desenfoque de movimiento, se ven cosas extrañas, no, no, vale, pues esto, diríamos que, de repente lo subimos a YouTube, y se ve estupenda gente, ¿bien? vamos a ver que pesa uno, que pesa otro, el original, 829 megas, el convertido, 91, tenemos que pasar, voy a otro, el de 91, en medio, minutos se ha pasado, tenemos que pasar el de 800, necesitamos, una buena conexión 4G, dos wifi con la fibra, y, un ratito chiquitito, 4 minutos, 5 minutos, para enviar, y otros 4 o 5 minutos, para descargar, entonces, nos merece la pena, ¿sí o no? Sí, bastante, pues hasta aquí, el peñazo de hoy, lo malo de esto, es que, ya no tenía excusa, cuando vayáis a mandar, a la primera, pero no se lo viene, no, es que vamos a aprender, a la manejazo de esto, dime, si la que quiera, el que cortaste, se ha mantenido después juntos, no, 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 el que he reproducido, es el que he convertido, ha sido donde te cortaste, sí, obviamente, obviamente, mira, si yo cojo ahora, sin haber cerrado el programa, cojo, y, todos estos portes, me los, subo aquí, perdón, mentira, tengo que hacerlo, de uno en uno, pero, con la siguiente, con el siguiente truco, me meto al primer, y caigo, y le digo, añadir a la cosa, ahí, perdón, que me he liado, perdón, perdón, cuando yo he arrastrado, todos esos, ya están en la cola, ya están, aquí, eso, no, ¿de por recetas? ¿de por recetas? Vale, ¿qué raro? me dice que ya está, bueno, lo voy a abrir otra vez el programa, déjalo si quieres, que no pasa nada, me ha quedado de hora, que quedan aparte, así como, con el dedo, ¿vale? los let's cut, sí, no, este es hand break, este es de la piña, del cóce, le pongo los parámetros de antes, 1280, 720, está en el P4, y el vídeo, lo bajo a 24 imágenes, constante, y la calidad se la bajo un poquito, y el todo es el game, ¿no? Añadir a la cola, ¿vale? ¿qué cosa más rara? ¿me está diciendo que ya haces texto? Lo normal que sería que yo añadiese ese, le pongo luego a la receta, le doy a añadir a la cola, y así, añado el siguiente, sin cambiar nada, porque ya le pongo la receta, añadir a la cola, arrastro, añadir a la cola, añadir a la cola, y cuando todos están en cola, le doy a gastar, y me las copierta el color, pum, 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 y tengo, obviamente, si el grande eran 800, cada cortecito lo mismo, son 80, 100, 120, depende del tiempo que cortes, ¿qué teníamos al final? ¿cuánto pesaba el otro vídeo? ¿qué? ¿90, algo, eh? ¿90, algo? Vale, pues, de 800 a 90, de 100 a 9, vale, chao, gracias, gracias, Gracias.